¿Qué muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a hablar de esa decisión de mirar a ver qué vamos a estudiar, qué estudiar y cómo estudiar, porque las preguntas vuelven y me las repiten algunos de ustedes. Y yo no soy quien para asesorarlos o para decirles, hey, estudié esto o estudié aquello, estudié aquello, pero yo lo que puedo darles a ustedes es como un consejo para que ustedes se orienten tal vez un poco y ustedes mismos investiguen, averigüen, indaguen frente a ello. Entonces, lo que quiero contarles es una cosa. Estudien, primero, algo que les llame la atención o les guste, pero segundo, es algo que les sirva para ustedes estar aquí si su plano, su objetivo o su sueño en un futuro es aportarle algo al país, a Australia. Entonces, miremos qué es lo que ellos están buscando, qué tipo de profesiones ellos están buscando, pero no hay que tener en cuenta solo el estudiar algo, sino hay que tener en cuenta la posición que ellos están solicitando. Por ejemplo, las que estudian para hacer cuidado de niños y todo eso, que aquí se les solicita mucho eso de cuidar niños y ese tipo de cosas, hay bastante trabajo para eso, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. No solamente es estudiar para el cuidado de los niños. Tú dices, listo, ya estudié para el cuidado de los niños. Esa carrera no la vas a encontrar en listas que el cuidar a los niños o esa posición, uno lo llama como posición, no está en la posición cuidar a niños o algo así, no, sino está como el jefe director del jardín, ¿me entiendes? Entonces, tendrías tú que ser jefe o director del jardín para poder entrar en esa lista de personas que se necesitan aquí. Porque se necesitan aquí, sí, personas que cuiden, pero te da la entrada aquí a todo este proceso la persona que tenga no solamente el estudio, sino que consiga ese cargo como director del jardín infantil aquí en este país. Entonces, lo que te invito el día de hoy para que abras la mente y busques y investigues, es un pequeño tip, es eso. No solamente estudiar algo que te gusta, sino que también esté aquí en listas, pero no solamente en listas así generales. Chequeate qué es la información pequeña, como esa letra de minuta que dice, bueno, te están diciendo, necesitamos gente en la parte de ShailCare, pero qué estamos buscando, qué se requiere, qué profesión debo tener, qué cargo debo tener, y ahí la parte del cargo, mira a saber qué cargo o posición, porque tú dices, sí, yo estoy aplicando, no sé, hablemos de cualquiera, es, no sé, para cocinero, por ejemplo. Imagínate que no necesitan cocineros, sino están necesitando, es el head chef del restaurante. Es muy diferente los que son cocineros a los que son head chefs, ¿me entiendes? Entonces, es como un ejemplo general, pero chequeate y revísate eso, antes de ponerte a estudiar, no sea que estudies algo y tú digas, miércoles, no me va a servir para absolutamente nada, o no voy a poder conseguir un trabajo, o, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Y si usted ya empieza a estudiar y sabe que el cargo es un cargo alto, que pide, comience a trabajar y hacer prácticas, voluntariado, y así va creciendo, poquito a poquito, créalo, poquito a poquito se consiguen las cosas. Entonces, no trate de agarrar todo en una sola mano, poquito a poquito, pero se puede, hable con todas, se puede, se puede, se puede, este año con todas, usted, sí, usted, 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 con todas, se puede, se puede, se puede.